¡Suscríbete al canal! Quizás, quizás, y así pasan los días Y yo desesperando, y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás A ver si la cantan conmigo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Ya se pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Ya, ya, ya Un aplauso para ella Muy bien Ahí, señora, muy bien sentada Ya aprovechaba, ¿eh? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Todos conmigo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Todos conmigo Quizás Hasta luego Quizás, quizás, quizás Muy bien, muchas gracias Quizás